Ella trabaja con seriedad, de amiguita y una sociedad. Todas tienen la capacidad, por eso es que todo el mundo tira, pero a nadie se le da. Y como dicen que estás dura, ella sabe que estás buena. No le hables de amor porque ese ya no es el tema. Estás soltera, no quieres problemas. Y fuma personal siempre que tema. En la suite intalo, te tengo un regalo. Tu novio que no ronque, que las balas que son jalón. Tu eres fin y te gustan los malos. Mucho gusto, te presento el palo. Bouty, contigo me siento como Routy. Acepto tu, a ti te huele a frutti. Me gusta como se te marca el booty. Cuando aparece Lucía, vestidita así de puti.